Cuando bajen los precios vamos a ir a comprar, ¿eh? ¿Para qué? ¿Van a esperar? ¿Sí? ¡Tome, póngase esto! ¡Váyanse, venga! ¡Acompáñame en Unimark! ¡Están cayendo los precios! Comenzó la gran caída de precios en Unimark Cortes barrilleros seleccionados de vacuno 3.790 pesos el kilo Ahorras 1.509 pesos Bax Cerveza Budweiser 6 botellas 3 por 9.990 pesos Precio por botella 555 pesos Es solo por este fin de semana